Entonces hay gente que agarra y dice, y su opción es esta, a mí me interesa un pito esos 10 mil millones de dólares, o esos 20 mil, o esos 30 mil, o esos 50 mil millones de dólares. A mí lo que me importa es que, por ejemplo, fulano de tal vaya a la cárcel. Usted es un imbécil, ¿correcto? Un palabra clásica, usted es un imbécil. Porque a mí me interesa un repito, ¿de acuerdo? A mí, y seguramente que a millones de personas, que usted obtenga sus venganzas personales a cambio de mi salud, a cambio de mi educación, a cambio de mi trabajo, a cambio de mi bienestar social. Usted, con sus odios, sus venganzas, o sus muy convenientes odios o venganzas, pero que yo regale 50 mil millones de dólares para que a fulano le hagan tal o cual cosa. No, pues, señor, porque eso significa carreteras, y más que carreteras y más que obras, lo que significa son niños que ya han muerto. No es que se van a morir. Gracias a eso ya se han muerto. Yo quiero que me escuchen todas esas señoras, ¿ya?, que su hijo no fue atendido, que su padre no fue atendido en salud pública, que no alcanzó a ser atendido, que vive en un lugar muy lejano, o que en un lugar muy pobre, o de clase media, que no obtuvo tampoco la posibilidad, porque no tenía un seguro, y se le murió el hermano, el tío, la papá, la mamá, lo que fuese, o el hijo. Miren, con esos 50 mil millones de dólares no se hubiera muerto nadie. Nadie, así de simple. ¿Ya? Por las razones que se murió, obviamente. Se murirían de viejos. Es una cifra impresionante. Tan impresionante que es 10 veces el metro. Estamos hablando de un mega robo. Evidentemente, yo no voy a cambiar esa cifra por la cabeza de fulano ni por la cabeza de su tán. Comenzando por él. Entonces, a toda esa gente, ¿qué opina? Sí. Por favor, cállense la boca. Dejen de molestar al resto. Ya nos hizo daño Odervich. No nos hagan daño a ustedes. Nosotros necesitamos recuperar ese dinero. No nos interesan esas cabezas. De esas cabezas que se encarguen los que le interesan. O sea, que si a usted le interesa la cabeza de fulano, pues vaya y tome la cabeza de fulano. Si se cree así, bueno, después pagará usted con la cárcel, pues si están valientes. Pero no use mis 50 mil millones. ¿Ok? Use su plata en su venganza personal. Eso es eso. Eso es eso.